El traslado del ex vocero de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde del penal número 11 en Hermosillo, Sonora, al Cerezo Mil Cumbres de Morelia, no se logró debido a que existe un convenio con la autoridad federal en que se impide a los centros de reinserción social estatales resguardar reos que, de acuerdo a los estudios clínico-climinológicos, son delincuentes peligrosos en potencia, reveló el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de Michoacán, Jorge Alejandro Montiel Villaseñor. Los estudios que le hicieron al señor Mireles no los hizo el Estado de Michoacán, los hizo el órgano desconcentrado, en específico en el penal donde él se encuentra recluido. Esos estudios de personalidad, pues es donde el Estado valora la clasificación que le hacen a la persona que va a ingresar. A ellos los pusieron con un perfil alto o criminal, digo, no lo hicimos nosotros, lo hizo el Cerezo donde se encuentra recluido, no es cuestión del Estado de Michoacán. Sobre el asunto, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, negó que el traslado de Mireles Valverde fuera un asunto que resolviera su situación de fondo. Lo que realmente nos debe de ocupar es cómo se resuelve de fondo un proceso penal en donde está inmerso una persona que ha generado mucho interés por parte de la sociedad. El tema de su traslado o no su traslado, a mi juicio, no debiera ser el tema principal. El tema principal es lo que corresponde a un proceso. Ponerle énfasis a un asunto intermedio que no conlleva a una resolución de fondo, creo que distrae del verdadero problema por el cual esta persona está siendo hoy detenida. El encargado de la política interna de la entidad aclaró que el ejecutivo de la entidad no puede solicitar el desistimiento del proceso penal de la PGR contra Mireles y se pronunció respetuoso de la solicitud que realizan los legisladores y miembros del PRD en torno a este asunto. Nosotros no tenemos la atribución para solicitar el desistimiento de la acción penal y la posición de compañeras o compañeros del partido, pues es respetable, como tal cada quien asume la responsabilidad de su dicho. Nosotros tenemos que actuar como una institución en el ámbito del pleno respeto a la autonomía de los poderes, en este caso el judicial. La defensa jurídica del exgobernador interino Jesús Reina García también solicitó el traslado del penal del altiplano de Almoloya de Juárez, Estado de México, al Cerezo Mil Cumbres. Ante ello, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de Michoacán destacó que el lugar cuenta con las condiciones de cupo y seguridad en caso de concretarse este asunto.